Un motociclista filmó con su propia cámara instalada en el casco como dos motochorros armados intentaron robarle su propia moto en pleno centro de Morón. En Almirante Brown al 1200 empezó todo y siguió así, escuchen. Aceleró, los esquivó varias veces porque esta persecución alocada e incluso en contramano por las calles de Morón se extendió por varias cuadras. Fíjense ustedes que hasta pasa por los túneles, debajo de las vías está en pleno centro de Morón. Y estos dos ladrones que no aflojan, armados, le apuntan una y otra vez, lo persiguen, se le cruzan. Hasta que finalmente logra evadirlos. Un dato, este motociclista había comprado recientemente esta cámara y la estaba estrenando. En su primer uso, esta cámara registró esta persecución, este ataque de motochorros en Morón. Esto es registrado en cámaras, imágenes de la inseguridad diaria. Dos sujetos caminan decididamente por Monroe hacia Martín Rodríguez en Ituzaingó y tienen un objetivo, asaltar a dos amiguitos que estaban jugando en la puerta de la casa. Dos chicos, adolescentes. El de Celeste entrega todo, se queda petrificado de miedo, pero el otro intenta una resistencia y ahí viene lo peor. La violencia. Golpes, trompadas, amenazas, empujones, hasta que cae al piso y logran sacarle su teléfono celular. Después, los dos bandidos escapan corriendo hacia donde estaba el tercero, el cómplice que los esperaba en un auto ya en movimiento para escapar. Ituzaingó, al oeste del Gran Buenos Aires. Lo que decimos siempre, nos roban, nos roban el teléfono, la billetera, pero nos roban lo cotidiano. No poder estar en la puerta de casa con un amigo en vacaciones de invierno tranquilos porque aparecen y te vienen a afanar. Un chico está esperando para entrar, que le abran la puerta del colegio, del Instituto Trinidad de González Catán. Tiene la mochila, la campera, los útiles. Está a metros de la colectora de la Ruta 3, pero de repente mira para un costado y ya se la ve venir. Entra en el hall de ingreso del colegio, un motochorro armado con casco y todo. Le apunta y le pide todos sus bienes. El teléfono, la mochila, hasta la campera le termina robando. Este delincuente, este fascineroso, adentro mismo del ingreso de la escuela, ya no perdonan nada. Este pibe finalmente entró al colegio, pero ya sin su campera, sin celular. El teléfono esperaba en la puerta del ingreso del Instituto Trinidad de González Catán y lo asaltaron. Una persecución de película quedó registrada en las cámaras de seguridad del municipio de Vicente López. Primero, detectaron este auto rojo, recientemente robado en el municipio vecino de San Isidro y ahí se activó la alerta. Y peor aún, porque en el auto rojo los delincuentes pararon en una estación de servicio ubicada en colectora a la altura de Munro y robaron un auto blanco. Y ahí empezó la persecución. Efectivos de la policía bonaerense, juntos con la patrulla municipal de Vicente López, lograron finalmente cercarles, cerrarles el camino. Y a los delincuentes no les quedó otra que bajarse del auto y escapar corriendo. Dos de ellos, los del auto blanco, fueron detenidos y en el interior del vehículo tenían esto. Una pistola 9 milímetros y también un arma larga, ambas cargadas y dinero que habían robado. Lo viste en Registrado en Cámaras.